Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y todos vamos a llegar o esperamos llegar a los años dorados. Una etapa que debería vivirse a plenitud, pero para muchos ancianos latinos, ese no es el caso. María Rosa Lucchini nos dice, ¿qué piden organizaciones latinas para mejorar la calidad de vida de esta comunidad? Doña Marta desearía jubilarse, pero se ve obligada a seguir trabajando en limpieza para sobrevivir. Gracias a Dios, hasta este día Dios me ha dado la fuerza para poder trabajar. Pero ya como le digo, ya la fuerza la van terminando a uno. Estudios revelan que los latinos de la tercera edad enfrentan el más alto nivel de pobreza que cualquier otra comunidad. Y más de la mitad viviría en condiciones humildes si no fuera por la pensión del Seguro Social. Inclusive encontramos algunos adultos mayores que comen comida de gato, porque no quieren irse a la cama a dormir con hambre. Datos del Consejo Nacional Hispano para adultos mayores ponen en relieve la falta de recursos para los latinos. La organización está preparando una serie de recomendaciones para la conferencia anual de la Casa Blanca sobre envejecimiento. Pasados los retos que están enfrentando los latinos adultos mayores en los Estados Unidos, como son la pobreza, el hambre, la dificultad de acceso de los programas y beneficios, la falta de vivienda. Solo el 35% de los ancianos hispanos son elegibles para el programa de alimentos por sus siglas en inglés, SNAP. La administración del presidente Obama busca unir a agencias gubernamentales y comunitarias para mejorar y facilitar los servicios a la población de la edad de oro. Este año coincide con el 50 aniversario de Medicare y Medicaid. Para mí, yo quisiera como que me dieran un espacio para vivir, no pagar mucho y es de una ayuda para nosotros, verdad, que ya como que las fuerzas lo están terminando. Piden que con la implementación de cada programa social se desarrolle estándares nacionales, por sus siglas en inglés, CLAS. Esto quiere decir que cada que se desarrolle un programa se tenga en cuenta las necesidades específicas de esta población, las necesidades de idioma, porque hay muchos adultos mayores que hablan, que son monolingües en español. Informes también señalan que los latinos tienen menos probabilidades de estar preparados financieramente para su futuro. Solamente el 25% de las familias latinas tiene un plan de jubilación. Desde la Casa Blanca, les informó María Rosa Luquini.